Sentimiento Generando solo éxitos Solo éxitos La empresa Sentimiento Records Records Profesionalismo y seriedad que solo Sentimiento Records lo tienen Estudio Sentimiento Donde graban solo los profesionales Música Somos dos amantes tan perfectos Luchemos juntos Este cáncer maldito Poco a poquito me estaban matando Y tú ya no me quieres Lárgate, lárgate Si tú ya no vas a hallar De tanta hipocresía Yo lo presentía Muy bien lo sabía Que nunca nunca tú me amaste a mí DJ, DJ, pullo ya Guepa Guepa Para el Peruche América Producción musical de Sentimiento Generando solo éxitos Presenta A la nueva, nueva estrella Brillando con luz propia En el firmamento musical Aquí está Lucimar Este cáncer maldito Poco a poquito me estaban matando Este cáncer maldito Toda mi vida se va llevando Este cáncer maldito Poco a poquito me estaban matando Este cáncer maldito Este cáncer maldito Todo mi vida se va llevando Solo le pido a mis familiares Que en vida me visiten Solo le ruego a mis amigos Me recuerden para siempre Solo le pido a mis familiares Que en vida me visiten Solo le ruego a mis amigos Me recuerden para siempre Me recuerden para siempre Que en vida se va llevando Este cáncer maldito Este cáncer maldito Poco a poquito me estaban matando Este cáncer maldito Todo mi vida se va llevando Tengo una pena y mucha tristeza Por mis hijos que se quedan Solo le ruego a nuestro divino Que guíe todos sus pasos Tengo una pena y mucha tristeza Por mis hijos que se quedan Solo le ruego a nuestro divino Que guíe todos sus pasos Gracias Dios mío Por darme el tesoro más preciado En esta vida Para John Denison Que me da muchas fuerzas Para seguir adelante Por eso digo a mis amigos La vida no está comprada No tiene valor ni precio Por eso digo a mis amigos La vida no está comprada No tiene valor ni precio Por eso digo a mis amigos La vida no está comprada No tiene valor ni precio Por eso digo a mis amigos La vida no está comprada No tiene valor ni precio Nadie tiene la vida comprada Solo somos pasajeros Vamos Lucimar ¿Tú qué dices? Para la capital del Guairas Guayucachi Y la zona sur de Huancayo Con producción musical de Sentimientos Vamos, vamos Cristian Jiménez Aquí está Una bella sureña Lucimar Ella canta ¡Chem canta! Quiero tomar, quiero beber muchas cervecitas Para calmar este dolor de mi corazón Señor, también dieron más cervecitas en mi cuenta Para tomar la espena y amargura Quiero tomar, quiero beber muchas cervecitas Para calmar este dolor de mi corazón Señor cantinero, más cervecitas en mi cuenta Para tomar la espena y amargura Ese muchachito a mí me ha traicionado Hasta me ha negado que se hizo marcito Tengo el corazón partido de tanta pena No sé cómo calmar ese dolor Ese muchachito a mí me ha traicionado Hasta me ha negado que se hizo marcito Tengo el corazón partido de tanta pena No sé cómo calmar este dolor No sé cómo calmar este dolor Vive la vida, goza la vida ¡Esto es vida! ¡Ahora! Quiero tomar, quiero beber muchas cervecitas Para calmar este dolor de mi corazón Señor, también dieron más cervecitas en mi cuenta Para tomar la espena y amargura Quiero tomar, quiero beber muchas cervecitas Para calmar este dolor de mi corazón Señor cantinero, más cervecitas en mi cuenta Para tomar la espena y amargura Ese muchachito a mí me ha traicionado Hasta me ha negado que se hizo marcito Tengo el corazón partido de tanta pena No sé cómo calmar ese dolor Ese muchachito a mí me ha traicionado Hasta me ha negado que se hizo marcito Tengo el corazón partido de tanta pena No sé cómo calmar ese dolor Bailaremos, gozaremos, gozaremos, bailaremos ¡Bien zapateadito, cholita! Cervecita, cervecita, tú eres mi amiga Calma esta pena desde mi corazón Tú nomás sabes de todos mis sufrimientos Ya no soporto vuestra sustraición Cervecita, cervecita, tú eres mi amiga Calma esta pena desde mi corazón Tú nomás sabes de todos mis sufrimientos Ya no soporto vuestra sustraición Me toco una cerveza Y todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta ¡Qué lindo! ¡Así canta Luz y Mar! ¡Con el corazón en la mano! Nos vamos a Ayacucho A Purimac Al Cusco A Arequipa Moquehuatacna Tus amigos Cristian Jiménez Y Jaime Ponce Siempre contigo Perú Esta será la última carta Con ella quiero expresarte Lo que yo siento pero no llores No hagas más triste este momento Y no quiero que lo destruyas Guárdalo en tu corazón Guárdalo en tu corazóncito Guárdalo en tu corazóncito Esta será la última carta Con ella quiero expresarte Lo que yo siento pero no llores No hagas más triste este momento Y no quiero que lo destruyas Guárdalo en tu corazóncito Anoche supe que ya no estabas Me desperté triste y solita Recordando solo esos momentos Cuando tú y yo éramos felices Anoche supe que ya no estabas Me desperté triste y solita Recordando solo esos momentos Cuando tú y yo éramos felices ¡Qué linda melodía! Letra y música del compositor Que solo genera éxitos ¡Cristian Jiménez! Esta será la última carta Con ella quiero expresarte Lo que yo siento pero no llores Lo que yo siento pero no llores No hagas más triste este momento Y no quiero que lo destruyas Guárdalo en tu corazóncito Esta será la última carta Con ella quiero expresarte Lo que yo siento pero no llores No hagas más triste este momento No hagas más triste este momento Y no quiero que lo destruyas Guárdalo en tu corazóncito ¡Cristian Jiménez! Anoche supe que ya no estabas Me desperté triste y solita Recordando solo esos momentos Cuando tú y yo éramos felices Siempre con tu bendición Siempre con tu bendición Raulito a mi cuaraja Desde el cielo Y a nuestro camino Tú ya tomaste tu camino Y yo tomaré pues mi amor Nunca más quiero volverte a ver Ahora que tú ya me has perdido No quiero más lamentaciones Fuera sigue ya tu camino Tú ya tomaste tu camino Y yo tomaré pues el mío Nunca más quiero volverte a ver Ahora que tú ya me has perdido No quiero más lamentaciones Fuera sigue ya tu camino Tú ya terminó Y nos vamos a Puro Melgar, Sandia, Calabaya Mo, Azángaro, Lampa, Juliaca Contigo Lucimar ¡Gesimar! Uepa, Uepa, Uepa ¡Incomparable! Puro ritmo, puro sabor Zamora Huancayo Y ahora sí Bailaremos, gozaremos, brindaremos, zapatearemos Este lindo bailas Si tú ya no me quieres, lárgate, lárgate Si tú ya no me amas, mártate, mártate Porque tú eres machista, mentiroso Yo ya no te soporto, falso, amor Si tú ya no me quieres, lárgate, lárgate Si tú ya no me amas, mártate, mártate Porque tú eres machista, mentiroso Yo ya no te soporto, falso, amor Muchas veces te dije, cambia mi amor Pero tú nunca me hiciste caso Por tu culpa me hiciste, por llorar y sufrir Voy a decirte, ya no te quiero verte mal Muchas veces te dije, cambia mi amor Pero tú nunca me hiciste caso Por tu culpa me hiciste, por llorar y sufrir Puedes decirte, ya no te quiero verte más Ayer decías que me amabas Que te morías por mí Y ahora, me botas Y ahora, me botas Si tú ya no me quieres, lárgate, lárgate Si tú ya no me amas, mártate, mártate Porque tú eres machista, mentiroso Yo ya no te soporto, falso, amor Si tú ya no me quieres, lárgate, lárgate Si tú ya no me amas, márchate, márchate Porque tú eres machista, mentiroso Yo ya no te soporto, falso amor Muchas veces te dije, cambia mi amor Pero tú nunca me hiciste casar Por tu culpa mis hijos lloran Sufré, voy a decirte ya, no te quiero verte más Muchas veces te dije, cambia mi amor Pero tú nunca me hiciste casar Por tu culpa mis hijos lloran Sufré, voy a decirte ya, no te quiero verte más Vete, vete Lárgate, lárgate Desaparece de mi vista Que se vaya, que se vaya de mi lado Con su padre y su madre mal interesado Que se busque, que se busque otra mujer Otra mujer, contá que los mantenga Que se vaya, que se vaya de mi lado Con su padre y su madre mal interesado Que se busque, que se busque otra mujer Otra mujer, contá que los mantenga Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Que nunca más vuelva ¡Miren quién llegó! ¡Incomparables de Huancayo! Madrecita, te quiero, te adoro mucho Por la vida que nos diste Tú tienes un amor puro y sincero Como nadie en esta vida Madrecita, te quiero, te adoro mucho Por la vida que nos diste Tú tienes un amor puro y sincero Como nadie en esta vida Tu corazón sofre por nosotros Porque estamos tan lejos Tus ojitos lloran por nosotros Porque estamos muy lejos Tu corazón sofre por nosotros, porque estamos tan lejos Tus ojitos lloran por nosotros, porque estamos muy lejos Para ti madrecita linda, Pancha Zaret, que tú dices algo por tus hijos Madrecita te quiero, te adoro mucho, por la vida que nos diste Tú tienes un amor puro y sincero, como nadie en esta vida Madrecita te quiero, te adoro mucho, por la vida que nos diste Tú tienes un amor puro y sincero, como nadie en esta vida Tu corazón sofre por nosotros, porque estamos tan lejos Tus ojitos lloran por nosotros, porque estamos muy lejos Tu corazón sofre por nosotros, porque estamos tan lejos Tus ojitos lloran por nosotros, porque estamos muy lejos Que Dios te bendiga, resurrección anco segura A seguir bailando, gozando, la vida es una sola Madrecita, yo te doy muchas gracias Por el amor que nos distes Y con toda la riqueza del mundo Podría pagar mamita Madrecita, yo te doy muchas gracias Por el amor que nos distes Y con toda la riqueza del mundo Podría pagar mamita Siguiendo triunfos Para producciones musicales sentimiento Generando solo éxito Producción musicales sentimiento Generando solo éxitos Está presentando A la nueva triunfadora Lucimar Y los incomparables de Huancayo Yo lo presentía, muy bien lo sabía Que nunca, nunca tú me amaste a mí Solo te burlaste, sí que aprovechaste De mi amor sincero que yo te entregue Yo lo presentía, muy bien lo sabía Que nunca, nunca tú me amaste a mí Solo te burlaste, sí que aprovechaste De mi amor sincero que yo te entregue Quiero que te alejes Y nunca regreses Por ser hombre malo y sin corazón Quiero que te alejes Y nunca regreses Y tu amor estaré sola y feliz Quiero que te alejes Y nunca regreses Por ser hombre estaré sola y feliz Por ser hombre malo y sin corazón Quiero que te alejes Y nunca regreses Y tu amor estaré sola y feliz Yo lo presentía, muy bien lo sabía Que nunca, nunca tú me amaste a mí Solo te burlaste y te aprovechaste De mi amor sincero que yo te entregue Yo lo presentía, muy bien lo sabía Que nunca, nunca tú me amaste a mí Solo te burlaste y te aprovechaste De mi amor sincero que yo te entregue Quiero que te alejes Y nunca regreses Por ser hombre malo y sin corazón Quiero que te alejes Y nunca regreses Sin tu amor estaré sola y feliz Quiero que te alejes Y nunca regreses Por ser hombre malo y sin corazón Quiero que te alejes Quiero que te alejes Y nunca regreses Y en tu amor estaré sola y feliz Dando la vuelta Y si te marchas lejos Y si te marchas lejos Contigo sin ti yo seré feliz Que triste había sido Estar enamorada De un amor que nunca me quiso a mí Ahora tú te alejas Y si te marchas lejos Contigo sin ti yo seré feliz Pero qué bonito Se baila, se goza, se goza, se baila Así, 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 así Vamos ahora Y a seguir bailando Gozando, brindando Aquí está Dulcimar Y los incomparables de Huancayo ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Salud! Amigos de Producción de Musicales Sentimiento Generando solo éxitos Oiga señora Una cerveza Y otra cerveza Para mi amigo Oiga señora Una cerveza Y otra cerveza Para mi amigo Quiero tomarte Sentimientos Porque esta pena Me está matando Quiero tomarte Sentimientos Porque esta pena Me está matando Quiero tomarte Sentimientos Porque esta pena Me está matando Quiero tomarte Sentimientos Porque esta pena Me está matando Tanto tienes Tanto vales Nada tienes Nada vales La pura verdad Si tanto tienes Pues tanto vales Si nada tienes No vales Nada Nada Esa es la pena Que a mí me mata Pues nada tengo No valgo Nada Esa es la pena Que a mí me mata Pues nada tengo No valgo Nada Esta es la pena Que a mí me mata Pues nada tengo No valgo Nada Esta es la pena Que a mí me mata Que a mí me mata Pues nada tengo Al fin En esta vida Tarde o temprano Todo se paga Hace tiempo Que ando sufriendo Solo desprecios He conseguido Pero al fin En esta vida Tarde o temprano Todo se paga Tú lo has dicho Lucimar En esta vida Todo se paga Siguiendo la ruta De los triunfadores Aquí está Lucimar Una sureña Con sentimiento Huanca Cantando Para todo el Perú Adelante Producciones musicales Sentimiento Generando Solo éxitos Y pensé Todo como jugando No pensé Que llegaría Amarlo Todo fue Como una aventura Pero ya ves Ahora lo extraño Cálmate corazón No quiero Decepciones Cálmate corazón No quiero Más lamentos Ya mucho Has sufrido En cosas De amor No tienes que Enamorarte Cálmate corazón No quiero Decepciones Cálmate corazón No quiero Más lamentos Que mucho Que mucho Has sufrido Con cosas De amor No tienes que Enamorarte Que nos queda Luzimar Solo tener Resignación Porque la vida Es así El amor Es así El destino Es así Más lunes Más lunes Empezó Todo como jugando No pensé Que llegaría Amarlo Todo fue Como una aventura Pero ya ves Ahora lo extraño Empezó Todo como jugando No pensé Que llegaría Amarlo Todo fue Como una aventura Pero ya ves Ahora lo extraño Cálmate corazón No quiero Decepciones Cálmate corazón No quiero Más lamentos Ya mucho Has sufrido En cosas De amor No tienes Que Enamorarte Cálmate corazón No quiero Decepciones Cálmate corazón No quiero Más lamentos Ya mucho Has sufrido En cosas De amor No tienes Corazoncito Corazoncito Que te ha pasado Corazoncito Un boludo Un boludo Ahora 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 Así se canta Así se baila Que linda expresión popular Es el arte del pueblo Que nace en él Que nace en él Y pase a él Aquí está Luz Los amores Que se den cuenta Y no critiquen Nuestro amor A escondidas Nos vemos Nos vemos a escondidos Nos amamos Para que nadie se entere Y no critiquen nuestro amor Si queremos ser felices Si queremos ser felices Calla por favor Que nadie se entere de nuestra relación Somos amantes perfectos Por orden expresa Por orden expresa De nuestros corazones Y no vamos a Jauja Concepción Huancayo Chupaca Y todo el Valle del Mantaro Y todo el Valle del Mantaro Y todo el Valle del Mantaro Somos dos amantes tan perfectos Luchemos juntos por el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente Somos dos amantes tan perfectos Luchemos juntos por el mundo Somos dos amores imposibles Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se entere Y no critique nuestro amor Con los incomparables de Huancayo Nos vamos Nos vamos a Puerto Maldonado Mazuco Guaypetue Delta 1 Delta 2 Allá se baile y se goza Nuestras costumbres Para la familia Para la familia Parianco Dos cervecitas Cuatro chelitas Media cajita Siervieta Silvete 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 Dejemos que el tiempo transcurra, sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se diera cuenta, y no critiquen nuestro cariño Que lindas melodías, originalmente del centro del país Pero ahora, pertenece a todo el Perú Producción del musical de sentimiento, genera solo éxitos Y presentamos con bastante cariño y orgullo, a una bella mujer, Lucimar Basta ya de tanta hipocresía, basta ya de tantas falsedades, cariño mío Basta ya de tanta hipocresía, basta ya de tantas falsedades, cariño mío Vivimos momentos inolvidables, hoy separados por el destino Tomaste el camino que elegiste, espero cariño, no te arrepientas No te arrepientas No te arrepientas de lo que hiciste, no finjas Basta ya de tantas falsedades, basta ya de tanta hipocresía, basta ya de tantas falsedades, cariño mío Basta ya de tanta hipocresía, basta ya de tantas falsedades, cariño mío Vivimos momentos inolvidables, hoy separados por el destino Tomaste el camino que elegiste, espero cariño, no te arrepientas Basta ya de tantas falsedades, no te arrepientas Basta ya de tantas falsedades, cariño mío Y la selva central Y la selva central Basta ya de hipocresía, sigue tu camino ingrato, espero que nunca vuelvas, porque mi amor habrá muerto Basta ya de hipocresía, sigue tu camino ingrato, espero que nunca vuelvas, porque mi amor habrá muerto La Merced, San Ramón, Santa Ana, Pichanaki, Satipo, San Martín de Pangoa